En este viaje por Sudamérica, hoy me pasó algo increíble, digo yo. Y aquí estoy en la basúlica de Luján, una basúlica más importante después de Sudamérica. Y bueno, escuché la misa y hubo algo curioso. La misa prácticamente fue para mí solo porque debido a la lluvia y la emergencia que se encuentra el pueblo, me tocó para mí solito la iglesia. Gracias.